Lo van a hacer, lo van a hacer, lo van a hacer, lo van a hacer, estos cabrones lo van a hacer. Crisis en tierras infinitas. Bienvenidos justicieros, hoy más que nunca, a Arrowverso. Muy buenas justicieros, justicieras. Antes de nada, este vídeo no lo considero cosecha propia, ya, obvio, lo estoy haciendo yo, pero me refiero al trabajo, ¿vale? No, 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 el trabajo no. El trabajazo es de Morpho Comics, que ha traducido todo lo que viene siendo el contenido del que voy a hablar. Tenéis su vídeo en descripción, por favor, visitadlo, agradecerle el trabajo porque tiene un meritazo. Y es que en el capítulo 1 de la quinta temporada de Flash, tenemos vistazo, ya no al periódico de 2024, que todos conocíamos y que nos hacía pensar ya, pues, en unas crisis en tierras infinitas en el futuro. No, ahora tenemos el periódico de 2049 que, como ha comentado Morpho, nos confirma prácticamente esta historia. Van a adaptar crisis en tierras infinitas a su manera, a su forma, pero lo van a hacer. Y lo mejor de todo esto, ¿qué tal si es en el crossover de este año? Fijaos, fijaos, a ver, es que estoy muy, muy emocionado, ¿vale? Fijaos. Yo siempre he estado ilusionado por el periódico de 2024, siempre pensé que había muchos indicios de que íbamos a ver una crisis en tierras infinitas, pero siempre, pues, al final acababa decayendo, ¿no? La idea, por la dificultad, por la línea temporal, ¿no? Porque tendrían que llegar todas las series a 2024 si quieren hacerlo con una cronología real, digamos, que es muy de CW. La falta de muchísimos personajes, el desconocimiento del multiverso, bla, bla, bla. Pero año tras año van abriendo nuevas puertas, se van creando nuevas series, aparecen nuevos personajes. Y todo fluye, todo fluye para que lleguemos a este momento y ahora, con el periódico de 2049, está claro. Muy resumidamente, y para no repetirme tanto en lo que ha dicho Morpho, os resumo lo que se logra leer de ese periódico. Y es que este nuevo artículo, también escrito por Iris West Allen, conmemora el periódico o el artículo de 2024. Es decir, han pasado 25 años después de 2024 de cuando Flash desapareció fugazmente en una explosión de luz junto al Reverse Flash. Pero el velocista escarlata en 25 años no ha regresado, sigue perdido, muerto, absorbido por la Speed Force, como queráis. El caso es que a partir de 2024 y 25 años después no hay más Barry Allen. Por eso Nora, su hija, se ha criado sin padre prácticamente. Quiere llevar el legado de Barry Allen. Esto, como bien sabéis, sucede en el cómic, en ese evento, crisis en tierras infinitas. Flash desaparece. El caso es que el periódico de 2049 actualiza datos, ya que en el de 2024 era todo muy reciente. Pero claro, 25 años han pasado y se saben más cosas. Y se habla por experiencias de gente que estuvo en la batalla entre Flash y Reverse Flash y dan nuevos detalles. Por ejemplo, allí en esa batalla estuvieron presentes Green Arrow, Elongated Man y, ojo, Bad Woman. Esto es importante porque ya es la primera referencia a Bad Woman en el arroverso, pero es que, más importante aún, están dejando claro que Bad Woman es de Tierra 1. Y, ojo, puede que estemos hablando de una Bad Woman reciente. Luego entro en detalles con esto porque sigo con el periódico. Otros justicieros fueron avistados como Atom, del que se dice que está perdido por el tiempo. Ojo a esa referencia a la Web Rider y Legends of Tomorrow. Y también héroes de otras tierras, como Supergirl. Supergirl estuvo en esa batalla de 2024, pero es que dice, y héroes de otras tierras. O sea, Supergirl y héroes de otras tierras. Ojo porque podríamos incluir, sí, efectivamente, a Superman. Y ha separado a Bad Woman de los héroes de otras tierras. Así que nos dan a entender que Bad Woman será de Tierra 1. ¿Pero veis la importancia de que Supergirl y héroes de otras tierras estén en esa batalla? ¿Os acordáis de lo que dijo Reverse Flash a Supergirl? Mi primo los encontrará. Tu primo. ¿En serio? Es gracioso. Luché con tu primo una vez. En el futuro. Él es rápido. Pero yo más. Sí, podríamos ver la carrera entre Reverse Flash y Superman en 2024. Y por ende, en este crossover. Porque sí, podríamos ver en el crossover el periódico de 2024 a sabiendas de los detalles del de 2049. Que no termina ahí. Sino que habla de que Reverse Flash lideraba un ejército de Shadow Demons, de Demonios Sombra. Y para el que conozca los cómics, son el ejército del Antimonitor. El antagonista absoluto de Crisis en Tierras Infinitas. Obvio, Reverse Flash no aparece en esas crisis en los cómics. Pero, repito, será una adaptación. Porque os recuerdo que Monitor, ese ente que rivalizaba con el Antimonitor. Y que reunió a todos los héroes para salvar el multiverso. Está confirmado para el crossover. Pero espera, espera. Que el ritmo no pare. Porque el periódico de 2049 hace referencia a un psicopirata. Psycho Pirate. Y ya sabéis que es otro de los personajes que tiene un papel fundamental en Crisis en Tierras Infinitas. Y además hace una referencia al cómic. Con la frase, mundos vivieron, mundos murieron, nada será lo mismo. Joder, es que está putamente claro. Crisis en Tierras Infinitas, fuck. ¿Lo van a hacer? ¿De verdad lo van a hacer para este crossover? Mi última medio teoría, medio información que os di del crossover fue que al llamarse Elseworlds, otras tierras, otros mundos, más mundos, más tierras, como queráis traducirlo, íbamos a tener un Elseworlds de verdad. O sea, ya que todo hacía indicar que íbamos a ver una historia que no formaría parte de la continuidad. Una historia aparte de todo lo que se ha visto en el arroverso, pero con los mismos actores, pero haciendo de diferentes personajes. Pero, 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 es que Mark Guggenheim ya confirmó en Twitter que sí, que va a formar parte de la continuidad del crossover. Y claro, ahora todo tiene sentido, va a formar parte de la continuidad, pero años después, hasta 2024, vamos a ver en el futuro. Y es que todo tendría puñetero sentido. Bad Woman nunca ha sido nombrada en el arroverso. ¿Por qué? Porque sería un héroe reciente del futuro, que se involucraría en la pelea y que conocerían en 2024. ¿Por qué Stephen Amell se estaba haciendo pruebas para un traje nuevo? Porque es el traje de Green Arrow del futuro. De hecho, podríamos ver muchísimos trajes nuevos, tanto para Supergirl como para Superman Flash, todos. Si iban a integrar a otro kriptoniano, os acordáis, ¿no? Del rumor de que iba a haber otro kriptoniano, etcétera, etcétera. Pueden hacerlo, ¿quién sabe lo que nos depara el futuro? ¿Quién sabe si iban a hacer crisis en tierras infinitas? Pues nos podríamos encontrar un kriptoniano de otra tierra. Por eso se llama Elseworlds, porque vamos a ver diferentes tierras. Por eso integrar a Lois Lane, porque es demasiado importante este evento y estará en un futuro cubriendo todo esto. Es que me lo estoy imaginando todo y es que, Dios, es que cuadra perfectamente. ¿Y si Doctor Destiny, o el que suponíamos que iba a ser Doctor Destiny, es en realidad Psycho Pirate? ¿Y está siendo controlado o simplemente es el aliado del Antimonitor? Hay algún hilo suelto, por supuesto, porque el periódico nombra a Atom y se supone que no vamos a tener a las leyendas en el crossover. Porque ya en el periódico de 2049 no se nombra a Howgirl, que en el 2024 sí que lo hacía, por ejemplo. Aunque os recuerdo los rumores de que Howgirl iba a aparecer en un capítulo de Flash. ¿Será en el crossover? De verdad, es la última teoría que os hago del evento, pero si no es así, simplemente informaré. Pero de verdad, ¿no os encaja? Yo soy el único que está emocionado. Por Dios, Elseworlds, el Antimonitor, el traje de Stephen Amell, Bad Woman. Es que lo de Bad Woman sería genial, porque podrían explicar que la conocen en 2024 y que, por cualquier razón, ya en el futuro Batman no está, o está muerto, o lo que sea. Supergirl, Superman, Reverse Flash, todo encaja y estaría loco por ver eso. Gracias de nuevo, Amorfo, por subirnos el hype y por traducir ese periódico. Estoy muy excitado. Mmm, excitante. Y por Dios, quiero saber más. No pueden matarnos con este hype. Recordad que mañana se estrena Titans, que le vamos a dar mucha caña en el canal, y que esta semana que entra quiero hacer un nuevo formato de vídeo de lo mejor y lo peor del DCTV en la semana. Así que nada más ve a Arrow, que será el martes, a ver si os puedo traer ese vídeo, que ya sabéis que no habrá más reseñas individuales de las series. Lo siento, lo siento mucho en el alma. Estaré unos cuantos días fuera en este finde, también os lo digo, por si me veis algo desaparecido, pero ya sabéis que tenéis mucho contenido en el canal y además es muy variado. Así que, yo soy Álvaro y no le falléis a esta crisis. Digo, a este canal. Dios, quiero crisis en tierras infinita. Chau, chau.